Forma parte de la Academia de Quality, dos sucursales, country y outlet. Clases de baile, modelaje, hip hop y reggaetón. Chavas de 12 años en adelante. Informes, 83, 49, 48, 34. Iniciamos el próximo 31 de agosto. Clases de 12 y media a 3 de la tarde, dos sucursales, country y outlet. Forma parte de la Academia Quality.